Hola amigos de Fonectaria, hoy nos encontramos en Fesnillo con el ingeniero Javier Jauri. Buen día, ingeniero. Bueno. Díquenos, ¿a qué se dedica? Somos una empresa que nos dedicamos exclusivamente a todos los aspectos alrededor del cultivo de maíz. Somos proveedores de una semilla, proveemos agroquímicos, fertilizantes, proveemos asistencia técnica y comercialización. Anteriormente trabajábamos bajo el esquema de agricultura por contrato que tenía el gobierno federal hasta 2018-19. En aquellos tiempos nos dedicamos exclusivamente a esa actividad de agricultura por contrato. El programa de agricultura por contrato que dependía de ACERCA un organismo de esa garpa, se quedó fuera de fondos, o sea, de cancelar fondos, desaparecieron o ACERCA, desaparecieron los programas. Un programa muy benéfico, que le daba incentivos a los contadores y a los productores para hacer una agricultura ordenada y con elementos que le daban seguridad a los precios para los productores. Desafortunadamente, ese programa ya no existe. ¿Y a partir de estos cambios usted, cómo lo ha trabajado en la agricultura por contrato? ¿Qué cambios ha habido? Bueno, hubo muchos cambios. El primer cambio más fuerte fue que el gobierno tiró los subsidios. Esos subsidios nos permitían comprar las coberturas, que eran la herramienta básica del contrato, porque nos daban certidumbre en los precios y mediante la cual los compradores adquirían estos productos. Son precios partados desde antes de sembrar. Eso ya no se puede. Ahorita, pues bueno, hacemos lo mejor que se puede con los elementos que tenemos. De esa agricultura por contrato, sacamos el beneficio que los bancos volvieron a ver al campo como un negocio seguro en ciertos sectores, como el caso de la producción de maíz, en donde a través de un ordenamiento, el banco tiene una cierta seguridad de que el dinero va a retornar, porque desgraciadamente tenemos muy mala fama, muy mala paga en los agricultores. Pero en esa parte de la agricultura por contrato, el banco aprendió a confiar otra vez en los agricultores y rescatamos esa parte. Entonces nosotros financiamos recursos que se tendrían con fina a través de un banco de primer piso a los agricultores. Y al mismo tiempo somos el canal de comercialización de los productores, un canal más fácil para ellos para vender sus cosechas a mejor precio, para hacer ventas con bancadas en volumen y ventas a empresas con las que ya tenemos relaciones de muchos años, lo cual era una seguridad de que no va a haber fallas en el proceso de pago de sus cosechas. Esto le da una seguridad a los productores, les da una seguridad a los bancos y nosotros también somos la parte que conecta a los bancos, a los productores y a los compradores. Ingeniero, dígame, yo como productora, ¿cómo me puedo acercar a usted para trabajar con usted mediante este programa? Bueno, es muy sencillo, realmente los requisitos son muy básicos. La papelería que se requiere es algo muy sencillo, un probante de municipio, creencia del director, la curva, y un elemento que tenemos que tener es que estén dados de arte en Hacienda, ya no se puede trabajar sino a través de los canales legales de comercialización. La parte más complicada, por decírselo así, es que trabajamos a través de garantías. Nosotros financiamos a los productores, si usted es un productor, le tenemos una garantía para garantizar el pago de lo que se va a financiar. Esto es un esquema que todos los bancos manejan, es un esquema que es algo similar, con la ventaja de que nosotros somos muy rápidos para el proceso de análisis de los productores, y revisamos su número de créditos, para ver cómo está. Somos flexibles en el sentido, hasta cierto grado, y teniendo una buena garantía y un antecedente de regular a bueno, se puede habilitar como producto para participar en los programas que hay. ¿Y usted requiere de una producción mínima, un número de hectáreas mínimo? La unidad mínima son dos hectáreas. La razón de esto es que el camión más pequeño carga 20 toneladas. Entonces, un productor que tenga una hectárea o media hectárea, no puede participar porque el plete no es costeable para hacerlo incompleto. Entonces, tenemos productores de 2 hectáreas, de 4 hectáreas, hasta productores de más de 1 hectáreas. Entonces, ¿usted se encarga también de la recolección? Sí, nosotros prácticamente le dotamos de todos los aumentos al productor. Le proveemos los insumos, le proveemos la asistencia técnica, somos el canal de comercialización y damos la logística para la oficina. Bueno, ingeniero, muchas gracias por su recibimiento muy informativo, está muy productiva esta plática, nos estaremos viendo próximamente. Y amigos, esto fue todo por el video de hoy. Y recuerden, pienso en agro, pienso por hectárea.